Quiero saludar a todos los miembros de la Fundación de la COE en estos momentos tan complicados y tan preocupantes en que estamos viviendo debido a esta pandemia que nos afecta a todos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando más se necesita la colaboración y el buen hacer de todos, de la solidaridad, debe presidir la realidad en donde necesitamos de todos. Por este motivo, dejadme dirigiros a todos vosotros, a cada uno de vosotros, personas solidarias que formáis parte de esa Fundación que persigue el interés por desarrollo de proteger las iniciativas culturales, científicas que promueven el humanismo de nuestra civilización. Os animo a compartir con nosotros, a participar con nosotros como mensaje de la paz, que aportéis vuestro grano de arena a estas nuestras muchas actividades que persiguen a ayudar a los más desfavorecidos. Hace más de 50 años que estamos en este trabajo, en esta labor, con niños, con discapacitados, con mujeres maltratadas, con refugiados, con inmigrantes, con los sin techo y con los ancianos, con tantas residencias de ancianos, más de 120 residencias solo en España, donde tenemos más de 8.000 ancianos y donde necesitamos de todo. Necesitamos de vosotros, de vuestra ayuda, de vuestra colaboración. Dejarme de corazón deciros gracias por lo que hacéis. Gracias y gracias de verdad, porque entre todos vamos a ser capaces de salvar vidas, de salvar una vida, de evitar que haya más muertes todavía de las muchas que ya hemos visto y que hemos tenido en muchas de nuestras residencias. Gracias de corazón.